Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro nuevo video de mi canal. Bienvenidos a la asombrosa ciudad de Hexa Capital, esta ciudad que la tenemos armada desde hace ya un tiempo, esta ciudad geométrica, como pueden observar ahí, súper interesante la geometría que le fuimos dando a la misma. Y el día de hoy he decidido hacer un capítulo específicamente, digamos, vamos a tratarlo de diseñar lo que es los barrios en este sector. Yo les había preguntado si íbamos a colocar un zoológico o barrios, y muchos dijeron que los zoológicos eran algo que estaba un poco atrasado y demás. Bueno, esto es un jueves igual, tampoco vamos a escandalizarnos mucho, pero la verdad es que yo también dije, ok, si hacemos un zoológico creo que este no es el mejor lugar para el zoológico, quizás hay otros barrios, porque este es un lugar donde el terreno está muy inclinado, como pueden ver. Entonces lo que hice fue que, primero eliminé completamente esta curva que teníamos acá, y pasé todos los edificios que estaban acá, que eran solamente este edificio de acá, y una de estas, este que ven acá, un hardy land. Luego volví a pasar de este lado, o mejor dicho, lo puse de este lado, y ahora lo que voy a hacer es empezar a darle forma a esto. Cuando empecemos a trabajar con esta cuestión, que ya la vamos a empezar a realizar ahora mismo, vamos a tener un problema, y es que las calles van a funcionar bien, pero vean lo que va a suceder. Bueno, verán que funciona bien y más o menos, porque se genera esta cosita, ¿no? Como que se... Pero no pasa absolutamente nada, pero vean que sucede cuando colocamos algún edificio, por ejemplo, una casa. Venimos a growables, por ejemplo, vamos a buscar una residencia de baja densidad, en este caso de 4x4, por ejemplo, algo grande diríamos, y vean lo que sucede. Sí, se aplana el terreno. Como pueden ver, se hace esta especie de cosa rara, y por supuesto que a más grande sea la pendiente, más probabilidades de que se nos arruñe todo. Si hacemos esto, por ejemplo, fíjense que ya nos queda raro, como que la casa como que se levanta, la piscina le come la mitad ahí del terreno, y después si colocamos, por ejemplo, decimos, ok, no, vamos a hacer esto, vamos a colocar ahora, no sé, otra calle por acá, y decimos, bueno, acá entonces voy a colocar otra casa. ¿Qué va a pasar? Esta casa como que va a estar muy levantada, y ven que queda como raro, porque bueno, City's no está evidentemente preparado para eso. Entonces, lo que tenemos que evitar a la hora de empezar a trabajar en este sector, es de colocar casas muy cerca. Van a tener que ser casas un poquito espaciadas entre sí, y por supuesto lo que podemos hacer es trabajar solo con carreteras que sigan este diseño, no que haya carreteras de cruce, o sea, evitemos las carreteras de cruce, o sea, carreteras que, esta por ejemplo está bien una sola, pero a partir de ahí, tratemos de colocarlas menos posibles, y hagamos como una forma un poco, un poco siguiendo esta estructura que tenemos. Entonces vamos a comenzar por acá, básicamente desde acá, o sea, alejado, y vamos a empezar a marcar un poquito así, algo así, y por ejemplo acá vamos a cerrar ahí, perfecto, ya está, bien. Ahora, hagamos otra cosa similar, bueno, acá vamos a borrar un poquito esto, porque me parece que va a quedar mejor si sale derecho, hasta que encuentre. Ahí está, perfecto. Bien. Acá vamos a delimitar, a mí siempre me gusta delimitar primero los exteriores, y luego pasamos con la parte interior. Entonces vamos a venir acá, vamos a seleccionar esta opción que es creación de redes paralelas, y voy a seleccionar esta herramienta de acá, o mejor dicho, esa conexión de ahí, y podemos seleccionar esta de acá, si me deja, sí, me deja. Entonces presionamos tab, le damos el botón de más, hasta lograr una distancia más o menos respetable, que en mi caso yo creo que sería alrededor de, no sé, creo por lo visto podemos hacerlo de 80 metros quizás, vamos a ver. Ahí tenemos 78, 80, ok, 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 perfecto. Vamos a darle ahí, este lo vamos a borrar y lo vamos a acoplar. Uy, esto me quedó, ahí está, vamos a, uy, me deja, me deja borrar. Bueno, no sé qué pasó, voy a hacer así, voy a eliminar, y bueno. Ah, el city se creació, el city está como medio, medio bugueado. A ver, está en pausa, lo saco de la pausa, ahí está, ahí se descreció. Ya como que se, como que ya está en ese punto la ciudad en el cual ya se lo piensa un poco. Ya le cuesta un poquito más, pero bueno, fíjense que ahí, bueno, en realidad es por la forma esta, no, mucho no podemos hacer. Quizás podemos usar el snapping y darle una forma un poquito más ahí, pero más de eso no se va a poder hacer. Pero fíjense que esto ya sigue completamente el diseño. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que también siguió la misma altura, como podrán observar. Entonces eso lo solucionamos en este caso, por ejemplo. Primero voy a sacar los árboles por ahora, los voy a remover a todos, porque molestan un poquito, entonces vamos a removerlos a todos los árboles de acá. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a elegir, por ejemplo, esto está bien, es una altura correcta, esta de acá evidentemente es una altura incorrecta, pero no se preocupen, yo le voy a poner, vamos a subirlo manualmente hasta, bueno, ¿por qué no me deja subir? Ah, porque está puesto ese, ok, ahí está, ahí me va a dejar subir. A la altura que tiene este terreno, ¿no? Que más o menos yo creo que está bien, ahí me parece que está bien. Entonces ahora voy a seleccionar, ir seleccionando así, esto es de acá, control H, no sé qué hay acá, ¿qué se supone que es esto chicos? Tengo ni idea, pero bueno, es algo, evidentemente lo voy a borrar porque no sé qué es. No sé qué es, pero bueno. Esto de acá también vamos a ir, control H, a esta altura, ok, creo que ahí viene bien. Acá y acá también me parece que va a ser todo a la misma altura, porque como van a ustedes, no hace ningún tipo de quejas. Acá sí, lo elevamos un poquito más a esta altura de acá, y acá como que se quedó raro, a ver, hagamos una cosa, vamos a volver a darle con esta herramienta de acá, ahí está. Ahora sí me gustó un poquito más. Como verán ya tomó una forma bastante más interesante. Entonces, ahora solamente queda acoplar evidentemente los sectores center, o sea, la parte, digo, central de esta estructura. Entonces voy a hacer esa conexión ahí que es un poco rara, dirán ustedes, pero bueno, tiene un sentido. Ahora entonces, como les dije, todas las carreteras las vamos a hacer en este sentido. No vamos a atravesar muchas de manera interna, porque realmente creo que si lo hacemos podemos estar generando algún problema, porque como tenemos un piso, bueno, lo que vieron recién ustedes, lo que les mostré recién al inicio del capítulo, entonces trabajaremos así, dejando espacios. Por ejemplo, acá vamos a dejar, no sé, en lugar de hacerlo ahí bien pegado, como pueden ver, vamos a hacerlo un poquito más acá. Entonces ahora vamos a más o menos seguir un poco el diseño este, más o menos tampoco vamos a exagerarnos, pero la idea justamente es que después se vaya como deformando un poquito hasta que tome justamente la forma que tenemos acá. Entonces ahora pasamos hacia este lado, vamos a hacer exactamente lo mismo. Acá sí lo podemos hacer un poquito más pegado, quizás, o no. No, vamos a hacer una cosa así. Vamos a cerrar por acá esto, ahí está. Y a partir de acá vamos a comenzar dejando dos de espacio. Más o menos hasta ahí. Y acá le empezamos a dar, a ver, vamos a darle, a lo tal que así. Es más o menos, como les digo, más o menos siguiendo el diseño que tenemos acá. No es tampoco la exageración que vamos a estar siguiendo al pie de lo que tenemos, pero bueno, vamos a mandarnos hasta, yo creo que acá está bien, ahí me gusta. Y acá simplemente conectamos, ahí está, perfecto. Acá podemos incluso establecer una conexión porque me gusta. Acá además quedó muy raro, ahí quedó muy chiquito eso. Y eso me va a causar el problema, así que vamos a darle, a ver, ahí está. Ahora sí me gusta. Y acá, bueno, podemos hacer una intersección triple que va a ser, no va a quedar nada mal, ¿sí? Como esto está casi a la misma altura, se pueden colocar intersecciones así para evitar que la gente por ahí recorra mucho espacio para avanzar de un lugar a otro. Acá donde la cosa se va a poner más complicada, donde si por ejemplo hacemos una conexión tal que así, verán que como que se entra a deformar un poquito, así que no quiero. Acá por ejemplo es imposible hacer una conexión. Fíjense lo que va a pasar. Se van a deformar por completo las carreteras y no tiene sentido. Acá sí. Acá incluso podría ir una acá en el medio, siempre y cuando nos pongamos casas aquí cerca. Entonces vamos a dejarlo algo así. Bien, ahora sigamos dándole un poquito más de forma entonces. Vamos a venir otra vez con la parte derecha como les había mostrado recién y le damos un poquito de forma. Ahí está. Vamos a mandarnos hasta ahí. Uy, acá hice lo que quiso, ¿eh? Le damos ahí. Vamos ahí. Y venimos acá. Bueno, podemos cerrarnos. Ahí me gusta, ¿eh? Ahí me gusta. Y bueno, podemos... O podemos seguir o podemos intercalar estas conexiones. Verán, entonces es que interesante. Como, digamos, de algún modo centrado, ¿sí? Entonces no tenemos como el mismo diseño. O sea, nos va a quedar un diseño raro. No sé si ustedes van a estar de acuerdo o no. Acá sí lo podemos dejar así para... Bueno, nada. Porque me parece que ahí no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, ahí lo dejamos así. Acá, bueno, podemos ser como un poco más cuadriculado si se quiere. Este incluso entra casi perfecto. Pero me gusta como queda. Así que lo dejamos ahí. Y acá podemos colocar uno en el medio. O lo dejamos ahí y colocamos edificios grandes o plazas o parques o lo que sea. Bien, genial. Entonces, sigamos ahora por este lado. Siempre ustedes verán que hago uno y uno. ¿Y por qué hago uno y uno? Dirán ustedes. Bueno, simplemente por una cuestión de que quiero ir acoplando los dos elementos. ¿No? O sea, no quiero hacer de este diseño y luego acá me queda raro. Entonces, de a poquito, fíjense que ahora, por ejemplo, tengo que lograr que el diseño sea similar al que tengo allá abajo. Entonces, de a poquito me voy a ir acercando hasta más o menos tener un diseño similar. Entonces, ahora voy a ir con el de este lado. Acá de este lado tenemos entonces uno derecho. Que va a ser un poquito más cortito. Y lo ideal es hacerlo justamente así como lo estoy haciendo yo. Como diríamos a ojo, si se quiere. Porque de ese modo no lo hacemos tan perfecto, ¿no? Que es un poco la idea. Si bien esta justo es una ciudad geométrica, que yo le hice con la idea de ser geométrica. Ustedes sabrán que la parte, digamos, planificada de la ciudad está bien. O sea, está como perfecta, por así decirlo, en cuestiones de diseño y tal. Pero la idea justamente ahora no es hacerlo. Fíjense que ahora, en lugar de ir haciendo esto, voy a ir acoplándome hacia acá. Ahí, por ejemplo. Y entonces ya como que voy generando un diseño similar a lo que tengo allá arriba. Ahora paso al de acá arriba. Bueno, hago esta conexión, ¿sí? Hago esta conexión con este señorito de acá. Y bien, de a poquito vamos llegando. Vamos a avanzar con este también, dejando cuatro, más o menos cuatro de espacio. No hay una estandarización, vamos a decirlo. Pero, ahí está, más o menos. Y acá, bueno. Vamos a tener que ir generando un acople más similar al que tenemos abajo. ¿Te puedo ir algo así? Ok. Acá podemos hacer. No sé si les va a gustar, la verdad puede que ustedes me digan. No, la verdad que me parece una porquería el diseño que hiciste. Están en todo su derecho, obviamente. Pero bueno, yo estoy tratando de hacerlo. Y ustedes saben que improvisar, o sea, hacer ciudades mientras estás grabando un video. Créanme que no es tan fácil. Porque de repente estás como concentrado en hablar, en generar tus ideas. Y resulta que después si lo jugás a lo mejor solo al juego. O sea, sin estar, bueno, grabando. Te salen ideas mucho mejores. Entonces por eso es que a veces yo siempre suelo como no hacer las partidas, digamos, habladas siempre. Sino que a veces de vez en cuando meto un gameplay acelerado. Porque por ahí yo prefiero jugar solo. Porque siento que me salen mejor las ideas en algunas cuestiones. Y bueno, pero en este caso decidí hacerlo así. Así que espero que salga todo bien. Bien, sigamos por acá entonces. Marquemos estas de acá. Y podríamos marcar una por acá también, así. Muy pequeñita. Ahí está, perfecto. Bueno, no ha quedado un trazado tan mal. Es más, me hace acordar los trazados de los campos de arroz que vemos en China, ¿no? Que se van escalonando. Pero bueno, yo creo que está bien. Como es un suburbio, o sea, son sectores de casas de densidad baja, diríamos. No son casas que van a pretender tener como mucho tráfico. Entonces me parece que, si bien las cuadras, como pueden ver, pueden ser un poco largas. No las veo tan mal al final. Entonces creo que ahí está bien. Y acá podemos colocar la última cuadra. Que esta sí tiene que ser como la mezcla entre estas dos. Vamos a poner más o menos. Bueno, acá vamos a darle un poquito más de forma. Vamos a estar ahí, por ejemplo. Y fíjense que acá se abre. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Bueno, voy a hacer más o menos esto. Y bueno, acá vamos a conectar este con este. Este de acá va a bajar hacia acá, más o menos. Ahí. Después acá tenemos uno que puede subir. Perfecto. Este de acá puede estar por acá. Acá tenemos otro más que podemos colocar. Ahí está. Y acá, bueno, tenemos una conexión rara. O una cosa que va a suceder, que va a ser un poco rara. Pero vamos a seguir esa línea de acá. Esta línea la podemos cerrar. Y acá podemos dejar para colocar algunas mansiones. O, no sé. Algún parque. Podría ser un parque, de hecho. Vamos a dejar que toda esta especie de cuadrante sea un parque. Creo que va a quedar súper, súper, súper bien. Y ahora tenemos un problema. Y es que tenemos que empezar a colocar casas. Y las casas que tenemos son de densidad alta, en este caso. O van a ser de densidad baja, pero con importantes aportes. Porque estos son de nivel más alto. O sea, son de nivel 5. Sí, de nivel 5. Las casas son de nivel 5, las mejores. Si las colocamos acá, vamos a tener un pequeño problema. Y es que la gente va a empezar a irse de la ciudad. Y ustedes dirán, ¿por qué se van a ir? Bueno, simple y llanamente porque van a requerir de muchos servicios que nosotros no tenemos acá. Entonces, voy a ir colocando estas de rico. Que la verdad que no se quejan para nada. O sea, estas son casas increíbles. Porque de verdad que no se quejan. Hay gente que simplemente va y vive. Y no le molesta nada. No le importa si se pagan los impuestos. Funcionan o no. O sea, hay gente que va y vive. Lo cual me encanta. Así que bueno, genial. Lo vamos a dejar por ahí. Bueno, estoy colocando así porque coloco todas estas casas que son iguales. Y entonces ahora voy a empezar a colocar la segunda tanda. que es la tanda de rojas. Y estas rojas las voy a colocar a las más o menos cerca de las que ya coloqué. Entonces, de ese modo es como que no repito de cierto modo las casas que ya he colocado. O sea, no van a haber casas iguales como muy cerca. O en principio no debería haber. De ahí a que me lo pueda lograr es otro tema. A lo mejor me termina quedando una casa pegada al lado de la otra y no me termina funcionando la teoría mía. Pero la idea es que yo estoy colocando estas casas y como que voy cambiando, ¿no? Entonces las voy colocando así de manera alejada. Y después el resto de las casas las podemos completar con casas comunes de cities. Así que bueno, ya vamos a ir viendo. Ya están todos con sus pares. Acá hay otro que le falta el par. Creo que esta otra también le falta el par. Ahí está. Genial, perfecto. Y creo que está el par. Bien. Acá tenemos estas que son así. Esta también le falta. Vamos a poner ahí. Bien. Pasemos con la siguiente segunda casa. Gris. Esta de acá. Vamos a poner ahí. Entonces acá hacemos lo mismo. Mandamos esta, por ejemplo. Acá mandamos... A ver, mientras no se choquen porque si no queda raro. Ahí está. Perfecto. Mandamos esa. Mandamos ahí. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Después, bueno, venimos acá. Como les digo, es básicamente eso, ¿no? Como... La voy colocando por bloque. Entonces sé que no va a haber casas repetidas porque si después me olvido qué modelo coloqué y tengo que estar mirando manualmente para ver que no se me repitan los modelos. Entonces nada, lo hago así. Y como pueden ver, ahí está. Acá tenemos otro que le falta. La tercera casa. Este también le falta la tercera casa. Perfecto. Acá tenemos otro más. Otro más por acá. Vamos a ir otro más acá. Genial, genial, genial. Y creo que están. Todos están. Este es el 23. Acá. Este le falta. Perfecto. Y así es un poco la idea. Después, yo lo que voy a hacer es que cuando esta zona empieza a crecer un poquito de nivel voy a empezar a colocar las American Eclectic Homes que son las casas que me parece que van a ir súper bien en este sector. Pero, como les digo, esas casas tienen la costumbre de que si el sector no es de densidad, no es de buena, o sea, de buen poder adquisitivo, diríamos, o mejor dicho, el nivel o el valor de terreno. No me salía la palabra. Si el valor de terreno no es bueno, la gente se va. Entonces, a lo mejor si yo me pongo a colocar ese tipo de casas, la gente va a terminar abandonando y no, no es lo que estoy buscando justamente, ¿no? Entonces, un poco la idea es colocar estas porque estas, por alguna razón, no se quejan y son casas más lindas. Entonces, esta gente como que vive. O sea, hay lugar para vivir. Bueno, yo voy a vivir, dice esta gente. Como que no les preocupa mucho si están en pleno suburbio, si es una porquería el barrio, si no tiene iluminación, si son calles de tierra, no les importa nada. O sea, ellos solo quieren disfrutar de su vida sin molestar a nadie. Entonces, lo hacen perfectamente bien sin mayor inconveniente. Así que, bueno. Entonces, nada. Yo creo que ahí está más o menos como tomando formita el sector este. Entonces, lo que quiero yo empezar a hacer es colocar unos quays que me estuve descargando unos quays. No los miré, lo reconozco. Sinceramente, no sé si estarán bien o no. Capaz que son una porquería también, ¿eh? O sea, yo siempre descargo cada porquería de Steam que por ahí termina, no sé, siendo un desastre. Pero bueno, a ver si están por acá. Este es un concrete quay. Acá tenemos un... Este, a ver qué tal es este. Vamos a colocar, por ejemplo, acá. A ver. Ah, genial. No hace absolutamente nada. Es una porquería, chicos. Me acabo de descargar una porquería. A ver si, por ejemplo, yo digo... Bueno, ok. Voy a... Ahí, no sé. A ver si... Bueno, bueno, bueno. Un poco está tan mal. O sea, es como que... Hace que... Se vea como que acá termina, ¿no? Pero no me gusta. O sea, me gustan más los quays que se arman. Por ejemplo, este. Vamos a... Este igual, de repente, no lo puedo ocupar. Pero fíjense que este es como que le da forma al sector, ¿no? Y está bueno. Este también estaría bueno, ¿eh? Por ejemplo, en algunos lugares como... Por ejemplo, este. O, mejor dicho... A ver, este... Acá. Sí, lo vamos a colocar acá. Para hacer la prueba. Yo hago esto. Y ok. Va a tener esta forma. Por ejemplo. Algo así. Y fíjense lo que me queda. Me queda una casa. Como que esto es una barrera, digamos, ¿no? Para que no se le desmorone el terreno arriba de las casas. Y me gusta porque es como de piedra, ¿no? Le da como ese toque, si se quiere, natural. Vamos a poner un pincel un poquito más chico. Y vamos a aplanar un toquecito esto nada más. Ahí está. Perfecto. Y ya más o menos tenemos ahí una formita interesante. Entonces. Después acá yo lo que voy a hacer es que esto lo voy a hacer más onda detailing. Podemos ir, por ejemplo, colocando las casas un poquito más de manera organizada. Porque las cuadrículas que genera Cities Skylines es como que no son tan buenas. Y terminan provocando que las casas queden como raras, ¿no? Contra la carretera. Entonces yo con esto le voy a dar un poquito de forma. Pero bueno. Ese detailing lo voy a hacer en otros... Lo voy a hacer solo por mi cuenta. O en todo caso haré otro capítulo. O quizás estaba pensando. No sé qué opinan ustedes. En empezar a trabajar con los shorts de YouTube. Y hacer algún pequeño short así donde yo hago un poquito de detailing. Para que ustedes vean también. Y les puede servir para sacar ideas e inspirarse. Así que bueno. Entonces acá vamos a terminar de pintar estas carreteras. Con ya una carretera un poco más para esa gente. Fíjense que quedó muy bien esta zona. Me gusta mucho. Como les digo. He descargado otros Quays. Esto se llama Quay. Por las dudas les comento. Por si por ahí les interesa y quieren bajarse uno. Se llaman Quays. Este es un Quay que ya lo tengo hace mucho. Este concreto. Vamos a ver qué tal es. Solo para sacarme las ganas de probar a ver dónde. No está mal. No está mal. A ver. Me deja modificarlo por otro o no. Por ejemplo por este. A ver. Sí. Este me gusta un poquito más. Como que lo veo más chico y más óptimo. No sé. Me da la impresión. A ver este por ejemplo. Bueno. Este es más para un lado de una carretera. Por ejemplo. Y este. Bueno. Bueno. Este tampoco está mal. Creo que vamos a ir por este nada más. Este me gusta. Este me gusta. Está bastante bueno. Ahí tenemos las casas. Perfecto. Después. Acá por ejemplo. También había dicho yo que iba a colocar. Vamos a borrar eso. Ahí está. Entonces acá por ejemplo. Venimos otra vez con el mágico Quay. Le damos ahí como. La formita. Ahí está. Entonces acá simplemente como que podemos tranquilamente venir con esta herramienta. Pegarle una ajustadita a esto. Una suavizada más que una ajustada. Porque realmente creo que por ahora hay que suavizarlo. Y acá por ejemplo. En esta zona. Creo que quizás no va a ser tan necesario colocar casas. O no va a ser tan útil colocar casas. Porque el tema es que es una zona muy elevada. Y me parece que puede ser un poquito problemático. Así que lo que voy a hacer es simplemente ir dejando pequeños espacios. Y fíjense que tenemos una zona interesante como escalonada. Está buena. Me gusta. Vamos ahí. Un poquito más cerca. Ahí vamos a dejar más o menos. Ahí le damos un poquito de forma. Acá lo mismo. Acá. Bien. Entonces ahora venimos. Forma y barra. Bueno. Acá las casas me quedaron como muy pegadas. Entonces. Nada. Las podemos ahí ir modificando un poquito. Como les digo. Esto lo voy a hacer solo. Realmente. Ahora estoy haciendo para que ustedes lo vean. Más o menos. Cuál es un poco la idea. Cuál es un poco la teoría. Ahí está. Acá lo mismo. Perfecto. Y acá hacemos exactamente lo mismo. Ahí está. Acá vamos a venir otra vez a la herramienta esta. Le vamos a aplanar un poquito a este sector. Ahí está. Con un toque de suavizado. Y voy a venir acá. Y le voy a dar a el sector de decals. En decals vamos a seleccionar. Por ejemplo. Algo de pasto. Vamos a buscar algo de pasto. Hay unos pastos que yo me descargué. Estos creo que son. A ver. Si podemos colocar de uno. Bueno. Estos son. Una porquería. Tiene que haber unos que sean más grandes. Parece que unos que son más grandes. Big decals. A ver este por ejemplo. Grass. Este por ejemplo. Este está buenísimo. ¿Ven? Como que. Bueno. Acá tampoco. No. Pero. Por ejemplo acá. Ah. Pero. Básicamente. Me hace. Me hace un desastre todo. Acá bueno. En el medio. Podemos colocar el otro. El que es más chiquitito. Esto es full detailing. Esto lo voy a hacer yo por mi cuenta después. No se preocupen. A ver. Este es más grande. Este acá es un intermedio. Este acá. O este acá. Este es muy pequeño. Entonces es como que no. No terminamos coincidiendo nunca. Porque este sería. La media justa. Entonces. Ahí lo voy a colocar más o menos. Acá hacemos. Exactamente. Lo mismo. Aunque sea en esa parte. Para que parezca que están como. Integradas las casas. Que no quede como que están. No sé. Ahí está. Perfecto. Más o menos. Y esa es un poco la idea que voy a hacer con todas estas casas que están acá. Que como les digo. Es detailing. Lo voy a hacer yo solo por mi cuenta. Porque si no. Realmente voy a estar. Dos años y medio. Armando esto. Y realmente va a ser bastante problemático. Así que. Bueno. Vamos a seguir ahora con otra cuestión más. Ya tenemos esta zona armada. Vamos a pasar a armar la zona que está de este lado. ¿Y cómo voy a armar eso? Bueno. Lo primero que voy a hacer entonces. Como les digo siempre yo. Es delimitar las zonas exteriores. Mi sector de casas. Yo pretendo que evolucione hasta este sector. Más o menos. Más hacia allá. No sé. O sea. Más hacia acá abajo. Creo que lo vamos a dejar ahí. Está bien. Acá vamos a básicamente pasarnos. Todos los árboles que están ahí. Vamos a no darles ningún tipo de entidad. Y bueno. Vamos a dar forma ahí. Acá está. Perfecto. Excelente. Bien. Entonces venimos acá. Y hacemos una tala masiva de árboles. ¿Sí? Porque nos interesa mucho el medio ambiente. Pero más nos interesa tener gente rica viviendo en nuestra ciudad. Para que paguen impuestos. Y así podamos acomodar a todos nuestros parientes. En distintos cargos municipales. Así que bueno. Vamos a darle una formita acá. Después vamos a ver qué hacemos acá. Acá en este huequito podemos construir algo. Ya vamos a ver qué. Y acá. Bueno. Casas. Entonces. Acá por ejemplo podemos hacer. Para no estar complicándonos la vida chicos. Empezar con cuadrícula. Hasta acá más o menos. Que creo que es una zona bastante prudente. Trabajarlo con cuadrículas. Y a partir de acá podemos empezar a trabajar con los diseños que veníamos trabajando también en estos sectores de acá. Podemos hacer lo mismo. Dejar acá. Por ejemplo un espacio. Más o menos grande. Empezamos a darle un poco la formita. Por acá podemos hacer así. Como para no seguir el diseño. Vamos a irnos un poquito al extremo. Vamos a darle más o menos. Ahí. Acá. Ahí está. Ahí me gusta. Me parece que va a quedar bastante interesante. Vamos a darle entonces ahora otra forma. Más allá como siempre les digo. Como esta es una zona que es de mucha pendiente. Yo lo que hago es que prefiero dejar. Bueno. Como estará viendo ustedes. Bastante espacio entre las diferentes carreteras. O sea. Siempre yo suelo dejar uno despacio. Y verán que acá estoy dejando muchísimo hueco en el medio. Porque como son casas que van a estar pegadas. Entonces bueno. La deformidad del terreno me puede provocar cosas medio raras. Y prefiero evitarlas. Así que por esa razón es que termino haciendo eso. Bien. Entonces ahora por ejemplo vamos a hacer esto. Me parece que va a quedar bastante interesante. Me va a abrir un poco el diseño. Ahí está. No. Este no me gustó. Este no me gustó. Este lo vamos a borrar. Creo que podemos hacer uno más. Así que vamos a ver desde acá. Vamos a darle ahí. Vamos a darle más o menos ahí. Ok. Esto no me terminó de convencer mucho. Pero bueno. Vamos a ver cómo queda el conjunto. Después en todo caso. Si veo que no me gusta cómo quedó. Lo que fuese. Le he terminado dando un poquito más de forma. Quizás fuera de cámara. Entonces acá. Podemos cerrar ahí. Y cerramos ahí. Bien. Si. Esto es como que no me gustó. O sea. Como que quedó raro chicos. Quedó un poco. Por más de que se va como difuminando. Ok. Veamos si. A lo mejor colocando algunas carreteras así. Se ajusta un poquito. Y queda más. Más visual. Vamos a ver ahí. Bueno. Estas carreteras ni siquiera me gustan cómo quedan. Francamente. No quedan como. A ver. No estoy buscando simetría como les digo. Pero busco que uno mire desde arriba. Esto. Tampoco está tan mal. Esto me parece que no queda tan mal. Pero esto sí que está como raro. A ver si hacemos esto por ejemplo. Ok. Y acá. Vamos ahí. Ahí creo que no queda tan mal. Ahí como que lo alcanza como a cubrir. Si se quiere un poco. Y bueno. Con casa. Sentiendo que va a quedar mucho mejor. Así que lo vamos a dejar por ahora ahí. Después en todo caso. Si veo que no me gusta. Lo termino dando forma. Y lo borro todo. Y listo. Así que bueno. Ahí está. Perfecto. Bien. Genial. 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 Bueno. Y ya tenemos esa zona absolutamente cubierta. Voy a replicar exactamente esto mismo que hice acá. Acá. Y voy a empezar a hacer ese detailing que les dije. Que es colocar algún que otro muelle. Estos quays. Para poder evitar esas diferencias de terreno. Vamos a llenar todo esto completamente de casas. Y luego lo voy a pavimentar absolutamente todo. Así que los veo en un rato. Y bien chicos. Después de estar trabajando por mi cuenta un poco en estos días. De hecho. Porque la primera parte que ustedes habrán visto recién. Es justamente una parte. O sea. Después estuve trabajando un poco por mi cuenta estos días. Y ahora estoy grabando la segunda parte. Y fíjense lo que ha sucedido en este video. Entre lo que grabé la primera y la segunda parte. Y es que se anunció Cities Skylines 2. No he hecho ningún video. Ni voy a hacer ningún video específico. Hablando acerca de Cities Skylines 2. La verdad que realmente. Me parece que. Bueno. No lo pude hacer en su momento. Y realmente creo que hoy. Hay muchos videos de sobra. Tenemos Rapela. Tenemos Lealmafor. Y otros youtubers. Más también que han hablado de Cities Skylines 2. ¿Qué más puedo aportar yo a todo esto realmente? Bueno. Así que nada. Solamente decirles en este video. Que seguramente va a salir como. Una semana o dos semanas después de que yo lo grabo. Capaz que sale Cities 2. Bueno. No creo realmente. Pero bueno. Digo. Capaz que tengamos alguna novedad más. Cuando salga este video. Pero yo. Ahora lo único que tengo es el primer trailer. En este momento. Y bueno. Nada. Como les digo. Cuando salga el video. Seguramente va a salir mucho después. Y nada. Lo que espero de Cities. Qué se yo. No les voy a decir realmente. Porque. No sé. Como les digo. Estoy sacando. O voy a sacar este video. Mucho después. De cuando se haya hecho el anuncio. Quizás algún otro anuncio más de Cities. Pero bueno. Realmente tengo mucho. Pero mucho hype. Lo único que voy a decirles es eso. Espero realmente que sea un juego muy interesante. Y espero que corrijan todos los errores que tuvimos en este Cities. Como la optimización. Por ejemplo. Fíjense que ahí como que se me entra la gear ya. Y estamos en 65.000 habitantes. Así que esperemos que eso se solucione un poquito. Y me van a disculpar si se escucha el ruido de fondo. Pero se están peleando los perros acá en mi barrio. Esto es muy común. Así que. Nada. Bueno. Están bastante pesados. Déjenme cerrar la ventana por favor. Y ya regreso. Bueno. A mí me parece que se han calmado un poco los perros. Y ya han dejado de gritar. Así que bueno. Seguimos grabando. Lo que estábamos haciendo acá básicamente. Era esta especie de zona un poco genérica. Que un poco sigue el entorno. Y como pueden ver. Está como si fuese en escalera. Porque verán que esta zona es una zona con pendiente. Y bueno. Creo que ha quedado bastante bien. Realmente no voy a poblar mucho más. O sea. Así se va a ver. A lo sumo podemos agregar alguna que otra casita más. En algún que otro hueco. Y podemos hacer o planteamos hacer exactamente lo mismo de este lado. ¿Por qué le puse calabazas de zona? Bueno. Porque así se llama. Una de las zonas más ricas. En Los Ángeles. Se llama Calabazas. Es un barrio muy rico. Y bueno. Acá es un poco. Tratamos de emular eso también. ¿No? De hecho aquí he agregado otra casa más. Ahí bastante de gente millonaria. Como pueden ver. Mansión Linda se llama. O sea. Sí. La verdad que es bastante linda la casa. Pero bueno. Acá tenemos otra más. Que es la mansión Dada. Y después. Por aquí tenemos la mansión Tina. ¿Sí? Quizás vamos a agregar más. Seguramente un par más. Por lo menos. Son cinco las mansiones que tenemos así. De este tamaño grandes. He buscado en Workshop de Steam. Y no he encontrado más. Porque hubiese estado bueno decorar con alguna que otra más. Pero bueno. En fin. Vamos a hacer una pequeña cosita acá. Y es que vamos a hacer una reserva natural. En este sector de acá. Va a ser un sector destinado justamente a una reserva natural. Entonces vamos a venir acá a la zona del parque. Y vamos a empezar a pintar. Siguiendo todas las carreteras que tenemos acá. Y realmente esto me hace pensar. Y de hecho podemos hablar un poco. Quizás. Como les decía recién. No. Voy a hacer este video mucho después. Seguramente alguna novedad ya vamos a tener. Para la altura que este video salga. Porque generalmente. Yo grabo los videos. Y los suelo subir varios días después de la grabación. Porque bueno. Coordino con mi editor. Y hasta que bueno. Yo voy generando los videos y demás. Realmente. Puede pasar bastante tiempo. Así que hasta que yo suba este video. Seguramente. Quizás salgan algunas novedades más de series. A esta altura solo he visto el trailer. O sea. No hay ninguna otra novedad. Tampoco tuve ningún contacto con Colossal Order. Ni nada por el estilo. Realmente me gustaría enviarlos un mensaje. Pero la última vez que les envié un mensaje. Me mandaron básicamente a mi casa. Me dijeron. No te podemos dar absolutamente nada. Y no me quisieron dar ningún acceso a ningún DLC. O sea. Como que solamente me dijeron. Bueno. Muchas gracias por enviarnos un mensaje. Que andes bien. Pero no te vamos a mandar absolutamente nada. Así que bueno. Básicamente me jodí. Y bueno. Nada. Ahora no le quiero mandar mensaje. Porque seguramente va a pasar algo muy similar. Así que bueno. Quedará ahí. Pero bueno. ¿Qué espero de Cities? En resumidas cuentas. Bueno. Realmente. No sé. No sé si espero tanto. O sea. Pretendo que sea una renovación. De lo que es. Este Cities. Evidentemente. Que podamos tener un juego. Interesante. Que podamos tener un juego. En el que sea. Como este Cities. Pero con la corrección. De todos los errores que este Cities. Tienes. Como por ejemplo. El tema de la. Del tráfico de acá. Es un tráfico. Bastante complicado. O sea. La gestión de tráfico. Acá está mal hecha. Después. La gestión a lo mejor. Entiendo que el terreno. Va a ser mucho mejor. La gestión de terrenos. Porque. Está hecha con una tecnología. Un poco más moderna. Y fíjense que. Acá en este Cities. Es como que el terreno. Se comporta raro. ¿No? Entiendo que eso va a estar mucho mejor. Entiendo que también van a haber. De integraciones con muchos otros mods. Que ya estaban disponibles. Actualmente. En la versión de Cities actual. Que son mods. Que obviamente los construyó la gente. Yo pretendo que. Nada. Colossal Order. Respeten muchos de esos mods. Como por ejemplo. El Moobit. Que es un mod súper necesario. Espero que hayan hecho. Algo parecido con esta nueva versión de Cities. Y sobre todo. Lo que yo pretendo realmente. Es más optimización. Porque uno de los grandes problemas. Que tiene Cities Skylines. Uno. En este caso. Sí. La versión uno. Es que no tiene optimización. O sea. La optimización gráfica. Está mala. O más que mala. Yo creo que tiene que ver también. Con que ellos. Y lo creo en serio. No esperaban que Cities. Llega a crecer tanto. O sea. Entiendo que. Ellos cuando lanzaron el juego. Ya por el 2015. Porque convengamos que Cities 1. Es del 2015 chicos. O sea. Es un juego bastante viejo. Entiendo que cuando lo lanzaron. No se esperaban tener la repercusión. Que tuvieron. O sea. No esperaban que el juego llegue a crecer. De la forma en la que creció. Entonces. Bueno. Nada. Como que lo sacaron así. Como que bueno. Hagamos un juego interesante. De creación de ciudades. Y el juego terminó estallando. En términos de popularidad. Y terminó siendo. Hoy en día. El juego más popular. Creo yo. En la historia. De los City Builders. O sea. Realmente no hay ningún otro juego. Que haya sido tan. Bueno. Sim City 4. Fue muy popular en su época. No se si ustedes. Algunos recuerdan. Algunos que se ha de la vieja escuela. Alguien que sea un poquito más grande. Que tenga más o menos mi edad. Seguramente recordará al Sim City 4. Mi edad. Y no tanto. Porque. Creo que Sim City 4. Fue el mejor simulador de ciudades. Que tuvimos. Hasta más o menos. 2012. 2013. Por ahí. Y después incluso salió. Cities XXL. Quizás alguno recordará ese juego. Y la verdad. Que no era tan bueno. O sea. Tenía sus cuestiones. Algunas cosas interesantes. Pero en general. Era bastante. Mediocre. Si se quiere. En muchos aspectos. Entonces. Creo que realmente. Después. Bueno. Salió Sim City. Salió como una especie de Sim City 5. Creo que era. O algo así. Que la verdad. Que tampoco fue la gran cosa. Y bueno. Terminó saliendo después. Al tiempo. Cities Skylines. Que por lejos. Fue el mejor simulador. City Builder. Como les digo. En la historia. Y bueno. El hecho de que vayan a sacar una versión 2. Realmente. Como les digo. Me pone. Me da mucho hype. O sea. Realmente. Espero mucho. De este juego. Espero también. Que no desilusione. Porque de repente. Termina pasando. Lo que muchas veces pasa. Con estas cuestiones. Que cuando uno espera mucho de algo. Termina saliendo peor. Porque quizás. No estuvieron a la altura. Pero bueno. Yo creo que con la experiencia que han tenido. De. El Cities 1. Y demás cuestiones. O sea. Creo que la empresa. Puede hacerlo bien. Colossal Order. Espero que lo haga bien. Espero que el juego sea un juegazo. Realmente. Espero mucho. Por otro lado. Me preocupa bastante. Esto lo estaba hablando con el alma fuera. El otro día. Decíamos. Me preocupa bastante que. Como Cities 1. Tiene 8 años en el mercado. De hecho. Cumplió 8 años hace poco. Es un juego que ya está como trabajado. O sea. Tiene todos los DLC. O tiene muchos DLC. En este caso. Que han salido. Para hacer miles de cosas. Tiene muchos mods. Que ya hacen miles de cosas. Y bueno. Si van a lanzar una versión nueva de juego. Genial. Perfecto. Eso va a generar. Probablemente. Que sea un juego mejor optimizado. Con gráficos más actualizados. Si quiere. Lo cual también preocupa un poquito. Porque eso quiere decir. Que la PC. Que va a necesitarse para jugarlo. Probablemente sea bastante. De base hablando. De base. Sea mucho más potente. Que la que utilizamos. De base. En Cities 1. O sea. De base va a ser más potente. Que en términos generales. Sea más potente. No lo sé. Porque ahora lo que sucede. Es que los mods que hay. Y demás. Hacen que el juego pese. Bastante más. Que lo que pesaría. Normalmente solo el juego. Entonces. Por eso es que quizás. O sea. El Cities 1. De base. No ocupa tantos gráficos. Esa es la realidad. Pero con tantos mods. Que tenemos gráficos. Y de funcionamiento. Hace mucho más. Entonces bueno. El Cities 2. De base. Va a requerir. Probablemente mucho más. Que el Cities 1. De base. Pero bueno. Si. La verdad que hace falta. Una actualización gráfica. Así que bueno. Esperemos. Esa actualización. Claramente. Va a venir. Ahora. Que pasa. Puede ser que tengamos problemas. Con la optimización. Esperemos que no. Esperemos que esté. Mejor optimizado. Hay muchos mods. Y muchos DLC. Que hoy en día. Los tomamos como. Cosas naturales. En Cities. Que no van a estar. Probablemente. En Cities 2. Entonces realmente. Eso me hace pensar mucho. Que va a pasar. Con este Cities. Espero que realmente. Cities 2. O sea. Sea una bomba. Tiene que ser una bomba. Tiene que ser un juego. Muy bueno realmente. Porque si no. Es como que vamos a. Añorar muchas cosas. Que ya tenemos en Cities 1. Que como les digo. Están porque. Cities 1. Tiene 8 años de vida. Entonces durante esos 8 años. Se han hecho muchas cosas. Y que en Cities 2. Seguramente vamos a tener que. Como que empezar de cero. Entonces esperemos. Que hayan incorporado. Muchas cuestiones ya. Relacionadas a Cities 1. Cuestiones propias de Cities 1. Que ya la hayan incorporado. En Cities 2. Entonces de ese modo. Bueno. Nos ahorramos un montón de cuestiones. Así que nada. Esperemos que sea un gran juego. Realmente tengo mucha expectativa. Como les digo. Y como les estoy diciendo. También hace un buen rato. Al momento de grabar este video. O mejor dicho. Al momento en que ustedes vean este video. Probablemente ya haya salido. Algún leak. O alguna. Cuestión más de. De Cities 2. Que yo ahora. No la estoy sabiendo. Porque. El día en el que estoy grabando este video. Chicos. Se los comento para que sepan. Es 8 de marzo. Si. 8 de marzo de la noche. Estoy grabando esta última parte. Que me falta grabar de este video. Así que mañana 9 de marzo. No se que va a pasar. Puede ser que mañana salga. Alguna. Adelanto de Cities. Algún gameplay. De lo que fuese. Y este video. O lo que estoy hablando en este momento. Ya queda un poco obsoleto. Y encima ustedes. Este video lo van a ver como el. No se. El 14. Por ahí. El 15. Quizás lo van a ver. No se. O cerca del 20 incluso. Pero bueno. Nada. Esperemos con toda la fe. Que el juego sea muy. Pero muy bueno. Y obviamente. Que ya estoy preparado. Ya preparé el dinero. En mi tarjeta de Wallah. Para los que sean de Argentina. Conocen. La tarjeta Wallah. Es una tarjeta. Tipo de crédito. Prepaga. Entonces ya tengo preparada. Ahí la plata. Ya está. O sea. El juego ni bien salga. Yo lo voy a comprar chicos. En el sentido. Quédense tranquilos. Y lo voy a grabar. Y vamos a hacer videos de Cities 2. Por supuesto. Claro que sí. Pero ni se discute. Así que bueno. Pero bueno. Por lo que tengo entendido. Va a salir cerca de mitad de año. Por lo único que me han comentado. Así que nada. Habrá que esperar. Y antes. Seguramente vamos a tener algún DLC. O algo. Porque ya dijo. Golosal Order. Que le quería dar una buena despedida. A Cities 1. Así que seguramente. Vamos a tener otro DLC. Y por supuesto. Claro que también lo voy a comprar. Así que nada. Eso por las dudas. Les digo para que se queden tranquilos. Que videos de Cities 1. O sea. Quedan muchísimos todavía. Así que bueno. Nada. Mientras tanto. Ya comentando un poco. Ustedes habrán visto. Lo que estoy haciendo. Vamos a borrar esto. Es un poco simplemente hacer barrios. Completar. Generar construcciones y demás. Pero en resumidas cuentas. Lo que hice fue. Un pequeño parque. Tipo reserva natural acá. Después. Estamos construyendo casas. De la misma forma. Que lo hicimos acá. Por ejemplo. En los bares. Donde no se puede. Construir por la pendiente. No lo hacemos. Por ejemplo. Acá sí. Pero acá quizás ya no lo hagamos. A ver qué tal queda. Vamos a ver qué tal queda. No. Creo que sí. Sí. Porque fíjense que no es tanta la pendiente acá. No me obstruye tanto. Así que seguramente vamos a poner casas de este lado. Y bueno. Es un poco completar casas en todo este sector. Esa es un poco la idea que yo tengo. Vamos a mandar una por acá. Vamos a buscar una blanca. Ya. No me preocupo mucho de los modelos. Porque. Realmente. Mientras vaya intercalando los modelos. Ya está. O sea. Creo que no va a haber mayor inconveniente. El tema es no. Tratar de poner la misma casa. Una al lado de la otra. Sino ir intercalando un poquito. Acá por ejemplo. Vamos a buscar esta. Acá vamos a buscar otra roja. Y así. Entonces intercalamos un poco. Y desde arriba. Que no se vea tan. Tan parecido todo. Y después. Si alguna casa nos queda. Igual. Pegada a otra. Bueno. No pasa absolutamente nada. No hay problema. Tampoco nos vamos a poner tan obsesivos. O sea. Bueno. Yo. Del otro lado. Para ir distribuyendo las casas. De manera un poquito más pareja. Porque hay algunas que quedan muy pegadas. Otras que quedan muy separadas. Bueno. Esto es otra cosa. Que por cierto. Aprovecho para decir. Me gustaría que Cities 2. Incorpore. Es algún nuevo sistema de gestión de parcelas. Porque el sistema de gestión de parcelas. Actual de Cities es muy feo. O sea. Por ejemplo. Fíjense que. Donde termina una parcela. No se construye absolutamente nada. Y queda este espacio. Que es bastante feo. Así que esperemos que el Cities 2. Tenga. No sé cómo. Pero de algún modo. Incorpore algún sistema de gestión de parcelas. Es interesante. Así que bueno. Pero nada chicos. Realmente el resto lo voy a ir completando yo. Acá. Voy a poner. O sea. Solo es poner casas. Así que el video de hoy. Lo vamos a dejar por acá. Hemos construido todo este barrio de ricos. Hemos actualizado un poquito esto. Le damos rearma. O bueno. Tenemos muchos vehículos ahí entrando. O saliendo. No sé por qué salen tantos vehículos. Bueno. Tenemos el tren acá que frena bastante. Así que quizás acá tengamos que construir alguna especie de. Claro. Es que son muchos trenes. Fíjense chicos. Vienen todos los trenes por ahí. Quizás tengamos que hacerlo subterráneo. O que pase por encima. No tengo tantos trenes. Porque realmente. Fíjense. Te viene a pasar uno. Y acá ya viene otro. O sea. Realmente. Y no viene otro más ahí. No. Creo que no. Ahora recién van a poder empezar a pasar. A ver. Ahí recién se abre. ¿Cuántos van a pasar? Cuatro o cinco autos van a pasar. Y después ya va a venir otro tren. Y me va a bloquear de vuelta la vía esta. Entonces esto lo tenemos que actualizar. Un poco ahí viene otro tren. Por ejemplo. Y este me va a bloquear absolutamente todo otra vez. Así que bueno. Vamos a tener que ajustar. Pase que todo esto es la única salida. Podríamos incluso generar ya mismo. Antes de. Seguir hablando. Vamos a generar. Otro ingreso. Por acá. Ahí. Vamos a venir acá entonces. Antes de cerrar el video. Y vamos a terminar de darle un poquito de formita. Ahí está. A esto. Entonces hacemos otra salida más por acá. Así que bueno. Dejaremos por acá el video de hoy chicos. Espero que les haya gustado. Uy. Vamos a poner la cinemática. Como siempre. Espero que les haya gustado. ¿Por qué me ponen la cinemática de el tren? Apareciendo en el inicio del mapa. Pero bueno. En fin chicos. Como les decía. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si es así. Pueden ponerme un like. Por supuesto. Comentarme aquí debajo. Suscribirse si es que no están suscritos. Y nada más. Nos veremos en el próximo video. Adiós.